Que maravilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y se despejaré Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baby, come me, come me, come me, come me Baby, come me, come me, come me, come me No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Metad y mitad, metad y mitad No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Metad y mitad, metad y mitad Eso que me atrae de ti no sé lo que es No sé lo que tienes pero quiero que me des Es inevitable tu figura me llama, luces sana Tu dulce mirada me reclama Metad y mitad, metad y mitad 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 Eso que me atrae de ti no sé lo que es No sé lo que tienes pero quiero que me des Es inevitable tu figura me llama, luces sana Tu dulce mirada me reclama Metad y mitad, metad y mitad, metad y mitad ¿Qué te salve? No sé lo que tienes8 Metad y mitad, metad y mitad, metad y mitad La acción del cielo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.